Es tiempo de liquidaciones en corrientes con muy buenas propuestas para aprovechar. Con las 5 tendencias que la definieron claramente esta temporada, Sabrina liquida con descuentos que oscilan entre el 10 y el 50%. Lo mejor de sus básicos son imperdibles, para combinarlos siempre, con todas las nuevas líneas y renovar cada conjunto con comodidad y calidad. Los tapados y sacones en todos sus diseños y colores, en texturas de velour y paños de lana, los colores clásicos, los que nunca pasan de moda, las bufandas gruesas y la suavidad de los ponchos y suéter tejidos, todos en promoción. Quedan algunos trajecitos, ideales para estar elegantes y cómodas todos los días, con pantalones de vestir, algunas faldas y blazers entallados, que se combinan con camisas de colores neutros, combinados con estampas de lunares, animal print y rayas. Una colección que se define con notas de romanticismo, glamour, color, elegancia y comodidad, puede llevarse hoy a precios muy acomodados, con todas las tarjetas de crédito en 3 pagos sin interés, las que tienen naranja en 6 cuotas y se aceptan creditcombras y las mutuales de la UNE e INVICO. ¡Gracias!